¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Maita Alvarado y hoy les traigo esta propuesta que me encantó. Bueno, creo que todas las propuestas de Halloween que les estoy mostrando son propuestas que me encantan. Yo amo en particular las serpientes, sí, suena un poco raro pero me encanta. Y cómo no recrear uno de los personajes tan fascinantes de la mitología griega que es Medusa. Y bueno, si quieren ver cómo hice esta caracterización de Medusa, acompáñenme. Voy a comenzar tapando mis cejas con UJU. Este pegamento me va a ayudar a hacerlas desaparecer lo más posible. Voy a tomar un cepillito y las voy a estar peinando hacia arriba para hacerlas desaparecer, como les digo. Obviamente que esta es una técnica drag, por eso los drags actúan desde lejos. Entonces, no se llega a tapar mucho, se nota un poco la textura, pero para evitar eso me pongo un poco de polvos sueltos. Después voy a estar utilizando la base Forever de Dior. Este es un tono un poco más oscuro. Y voy a estar aplicándola con una esponjita. Después tomo una mezcla de estos dos correctores y voy a estar tapando lo más que se pueda toda esa zona de mi párpado. Y con la misma mezcla voy a estar haciendo unos resaltes de pómulos y de frente para que se vea que tengo un poco más de volumen en esa zona. Aplico también en mi nariz, mentón, un poco en mi mandíbula y lo voy esparciendo a toquecitos con la esponja. Después me paso a un tono en crema más oscuro para dar mayor dimensión al pómulo. También lo aplico esto en la nariz y también en la parte de la frente. Y lo mismo, lo esparzo con una esponjita. Para hacer un poco más el detalle de los contornos voy a estar utilizando esa sombra verde de la paleta de Mimorfi. Y voy a estar aplicando y voy a estar dando un poco más de volumen. Entonces para difuminar esa sombra voy a estar tomando un color piel de la misma paleta. Y para oscurecer mucho más esos bordes donde quiero que se note que hay un levantamiento, tomo la sombra negra y la difumino. Hago lo mismo esto en pómulos, en mi nariz, todo donde quiero que resalte mucho más. Después tomo una sombra blanca y vainilla y en las partes altas las voy aplicando a toquecitos. Esto para ayudar a resaltar mucho más las partes altas. Tomo una sombra café media de la misma paleta de Mimorfi y la difumino en todo mi párpado. Después tomo la misma sombra verde que hice en los contornos y la aplico en mi párpado móvil. Ya que tengo hecho esto, la misma sombra verde la paso a la parte inferior de mis ojos. Tomo una sombra verde irredicente y la llevo un poco para resaltar. Las pestañas postizas que apliqué son el Splash en el estilo Down. Después con la misma sombra verde tomo una media y voy dando texto. Después tomo un labial metálico y lo aplico en mis labios. Y con lo que sobra de sombra verde en mi brochita la aplico en el centro. Y ese es el look terminado. Espero que les haya gustado este tutorial. Y si es así no se olviden de darle like. Suscribirse a mi canal. No sin antes darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo mis videos. Que son todos los miércoles y viernes a la una de la tarde. Les mando un beso. Hasta mi próximo video. Adiós.